¡Hola! ¿Cómo están? Este vídeo está dedicado a la gente que quiere iniciarse en Fusion 360 y para ello vamos a modelar este soporte que lo saqué de Pinterest. Todas las mías están en milímetros. La vista de alzado, vista principal, la vamos a apuntar en este sentido. Entonces, para ello, lo primero tenemos que marcar el origen, que son los planos donde voy a dibujar. Una vez que está marcado, creamos un croquet, voy a elegir este plano, entonces es como si tuviera una hoja de papel y la coloco al frente. Vamos a dibujar un diámetro de 32 con la letra C de círculo y colocamos 32 milímetros. Ahí está nuestro 32 milímetros. Después aparece un diámetro exterior de 45, letra C nuevamente y marcamos 45. Ok, después tenemos una altura del centro de 38. Entonces, el L del centro, marcamos una línea, letra D y la acotamos y colocamos 38. Ok, después tenemos 30, 40. O sea, tenemos, vamos a ser bien, bien no puritano, digamos, vamos a colocar aquí 15. ¿No es cierto? Y L nuevamente acá, vamos a colocar 15. Ok. Estamos en este punto, que sería este punto, vamos con la letra L, vamos a romper el hacia arriba. Ok, letra L y hacemos lo mismo al otro lado. Ok, vamos a eliminar lo que está demás, vamos a eliminar ese extremo, este extremo y esto que está acá. Y acá hay una separación de 3 milímetros, entonces vamos a colocar aquí una línea hacia arriba, letra D. Ahí colocamos 1.5, perdón, aquí 1.5 y letra L hacia arriba, letra D. Y marcamos 1.5. O sea, marco nuevamente la cuota anterior, letra T. Vamos a subrimir cosas, por ejemplo, eso extremo, esas cosas que están de más. Ahí se me fue la mano T. Eso. Ahí estaría. Y ahora vamos al otro extremo, que del centro a la otra circunferencia hay 52. O sea, de este punto para acá, letra D, hay 52 milímetros. Por ejemplo, esta línea la podrían dejar constructiva acá, para que no moleste. Y tenemos un diámetro de 14, letra C. 14 y la exterior es 26. Letra C nuevamente, 26. Entonces tenemos eso y aquí hay una unión, un sector de unión que vale 6. Entonces, de aquí a acá, una línea pasante, letra D, del centro de la línea, tenemos 3. 3. Y después, hacemos lo mismo acá, letra D, 3. Entonces, vamos a borrar nuevamente con la letra T, todas las cosas que están de más. Eso extremo, eso, eso y eso. Entonces, tenemos todo este perfil. Ahora vamos a darle volumen, vamos a instruir. Tenemos que ver, parece que son 20 milímetros el diámetro, o sea, el espesor. Terminamos el boceto, letra E. Entonces, seleccionamos el perfil. Lo podríamos instruir a ese lado, pero también tenemos la opción de que sea simétrica la instrucción. O sea, un total de, en este caso, 20. Ahí sería una cosa bastante fina. Entonces, tenemos eso. Ahora, aquí aparece un origen. Esto lo podrían, ¿no es cierto?, borrar si les molesta. De acá hay una línea, ¿no es cierto?, un nervio central que está por arriba y por abajo, que es tangencial y que también tiene una altura... A ver, tiene un ancho de 6. Lo más probable que está en medio, por lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a marcar el origen. El origen está ahí, al centro. Y voy a marcar un croquis sobre este plano que atraviesa la figura por la mitad. Entonces, me voy a ubicar, ¿no es cierto? Vamos a ocupar una herramienta que se llama la letra P de proyectar. Y es como un calco. Voy a calcar todas estas líneas. Ahí. Y queda de un tono morado. Ahí se ve un contorno y unos puntitos. Esto me permite tener referencias. Por ejemplo, voy a tirar una línea ahí. Y después, nuevamente, la línea ahí en el punto. La puedo hacer pasante, ¿no es cierto? Terminamos el boceto. Vamos a ver si funciona la letra D. Para mí faltó cerrar. Entonces, ahí se ven dos puntitos. Ahí tiene un punto y ahí tiene el otro punto, la letra L. L. Y vamos a ver si lo podemos cerrar. Parece que no. Vamos a volver atrás. Entonces, aquí tenemos que editar el croquis para volver al croquis. En realidad, es botón derecho, ¿no es cierto? Y aquí tendría que proyectar esa línea que me faltó. Y ahí estaría. Terminamos el boceto. Y letra E. Ahí está. Entonces, simétrico. Distancia total. Según esto, son 6. Colocamos 6. ¿No es cierto? Aceptar. Ahora, esta misma operación se repite abajo. Podría yo ocupar herramienta de espejo. Entonces, para ello, como está en la misma posición, necesito encontrar un plano medio. Que se llama, o sea, un plano de referencia. Que tiene que estar a la mitad, por ejemplo, de estas dos caras. Para que esto se repita justamente al otro lado como un espejo. Entonces, construir plano medio. Entonces, voy a seleccionar esta cara versus la opuesta. Ahí se genera un plano, ese amarillo que ustedes ven ahí. Y ahora vamos a simetría. Entonces, la simetría de aquí a aquí cuerpo. Como se le llamó las caras. No sé, esa cara y esa cara. Versus plano de simetría, que es este que construimos. Vamos a aceptar. Y ahí estaría. Ahora, ¿qué falta? Esta perforación que está al lado. Que es, bueno, debería estar, bueno, está 11,5 hacia arriba. Entonces, creamos un croquis sobre esa cara. Circunferencia. Ahí está la circunferencia. No dice, fíjense que no dice el diámetro. No está el diámetro explícito ahí. Pero sí dice la distancia. Vamos a colocar la distancia aquí al borde. Que son 11,5, ¿no es cierto? Y acá está 10. O sea, de aquí a acá tienen que haber 10. Distancia acá vamos a colocar, coloquemos 6. Ahora, tampoco dice si es pasante. O sea, quiere decir si pasa toda la perforación. Lo más probable, porque seguramente esto es un soporte que hay que apretarlo con un perno. Entonces, letra E sobre esa circunferencia y la avanzamos hacia la izquierda y cuando aparezca roja. Cortar. Y ahí estaría el corte. Vamos a sacar todas estas cosas que ustedes ven ahí que molestan. En construcción las podemos sacar. El origen también lo vamos a sacar. Ahora, revisamos y creo que ahí estaría. Ahí se veía una isométrica parecida al dibujo. Ahora, para terminar uno siempre marca la isométrica. Ya, perfecto. La vista superior es la superior. Etcétera. Bueno, y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias.